¡Coño! Oye, pues cuida con este matchup, ¿eh? Partidita complicada, la verdad. Me refiero, debería ganar de paliza, pero no sé cómo... No sé cómo será una Willis con Blink ulti en mi cara, ¿sabes? Y el pavo insta tirándome dos, esquivándome la ulti, quizás... Habrá que ver. Bueno, lo que podemos observar es que tenemos a un virgen... Extra. Pero extra, extra, ¿eh? Madre mía, tú. ¡Hostias! Se ha quedado ahí 30 segundos, brother. ¿De verdad ha perdido esos minions? Bueno, vale. Bien, me sirve. Buen invade. What the fuck? ¿Qué joder es ese puto Blink así? Tío, me están confundiendo, tío. Esta es la Strat de los Mataos. Ya te lo digo, ya, tío. No sé qué van a hacer. No sé qué está pasando. No sé cuál es su Strat. Son impredecibles. No lo entiendo. Muy raro, tío. Casi ese Blink. Luego, ¿qué ha hecho con el 1? En vez de venir a la Wave, se ha tirado encima de mí, tío. No lo entiendo. Muy raro todo. Y yo... ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso, brother? ¡Qué susto! ¡Qué susto! Yo, George, muchas gracias a mí, loco, por ese tier 1, tío. Muchas gracias por los cuatro meses. Qué grande, el bloquete grande. Julio pierde las partidas por no poder jugar dos roles a la vez. Por desgracia, sí. De hecho, Miguel... No, o sea... Me empecé haciendo a Aegis porque había muchos poses en el meta y tal. Y estaba muy bien. El problema es que una Beast es infinitamente mejor, tío. ¿Sabes? Todavía no había madurado lo suficiente como player. Pero la Aegis fue revolucionario. Todo el mundo tirándome mierda, diciéndome que hay que ir con tier, no sé qué. Vamos a ver los cofres, no sé dónde están. La verdad que le he perdido un poco de little game. Esto estará hecho, sí. Vamos a ir al red y ya está. Estaba un poquillo preocupado porque no sabía... No sabía cómo iba a ser el game, pero bueno, supongo que la Aegis es una puta mierda, ¿no? Así que no me preocupo. Ya que he ganado el early, supongo que el late. Nos lo comeremos con patatas. Qué pena, tío. Pensaba que iba a saltar aquí. Me había posicionado súper bien. No lo es suficiente, though. Bueno. Vamos a pillar ya el breakplay. Vamos a ir haciendo el tifón al 1. ¿Aún conviene 50% goodlown? Nada. Ijo. Tío, qué cojones tengo aquí encima, ¿sabes? Era la mierda esta. Que cuando ando me he visto... Me he visto un momentito y me la he visto así. Estaba mirándome, tío, justo. En el streaming. Qué puto susto, tío. Me he quedado muy muerto, hostia. Oye, tío. No me va a hacer ni mierda, tío. No sé qué cosas había. Open. Había Basted Open. Basted debería empezar a banearla porque me da bastante sida. La verdad. Y es bastante buena contra Evok, contra Vulcan, contra Kronos. No, pero... Piede contra los Warriors. Contra Tiff no mucho, pero no. Yo es que nunca tiraría la ultida Willix con el knock-up. Yo siempre la tiraría para el ataque P. El inmune a... O sea, por eso a lo mejor quería probar el matchup o algo, pero bueno. Lo que me está robando de momento son mis huevos. Porque no está viendo nada. ¿Cofres? No. Voy a echarme la de Osiris. Y luego nos vamos a matar mongolos. Que le dije al saludito que tenía que echarme la de Osiris, que la tengo atrasada todavía. La del bonus track. Que gané al tío sin mirar. Que durará poquito porque Osiris es un puto pick sin sentido. ¿Cómo irá Bastet contra Osiris? Muy por culero, ¿no? Porque no puedes asegurar también, como con Hércules, el fire. Supongo que van a ir a Bastet. Pero bueno, de momento vamos a conf... Vamos a confiar. Vamos a concentrarnos un poquillo. Vamos a ganar este game. A ver si lo matamos. Fumbillándolo. Y yo creo que le da la F6. Porque no está haciendo absolutamente nada. Pero bueno. Supongo que será un Brawlers. Brawlers en vez de Hydras porque llevo healing. Bueno. A ver si le puedo pokear un poquillo a la torre. Un rato más del Enconque usando magos. Eh, no. Un poco me blinquearán. Porque tiene más raro, tío. Vamos al red. Blue, perdón. Poli. Sí, me lo podría hacer. Me lo podría hacer para tirar el... El Fénix y demás. Pensaba que me estaba invadiendo, la verdad. Blue Brawlers. Voy a echarme un poquillo para atrás. No tengo ulti. Tampoco me voy a confiar mucho. Vale. Vamos a base. Vamos a pillar el Kronos. Vamos a pillar el Khaliz. Y voy a ver si puedo tirar la torre... Entre este red, el siguiente... O sea, entre esta wave, la siguiente... El red y la siguiente wave de esa. Y si no, pues me iré al Fire. Si no, la puedo dejar a un Quart... O sea, a un... A un Piki o algo. Iré al Fire y ya está. Cuando está en el bicho ese no puede blinquear, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Voy a hacerme el red Y a ver si puedo pegar un poquillo más Vaya, por Dios Una vez que te guste que no sea Nur Eh... Apolo Vale, bien Le tiro a la torre como queríamos La puedo quedar esto un poquillo ya que soy Nada, perdí el tiempo Hago el blue mejor Y voy a hacer midcams también Este pago no se ha hecho el puto cofre, tío Pero bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer... Vamos a hacer el divine porque se está quedando el serrucho Y vamos a ir al fire del tirón No sé si retrasar el fire hasta tener yo la ulti, la verdad Tampoco pierdo nada Voy a pushar la wave Ah, bueno En donde va a jugar el tío la verdad que no me importa tener el blink o no Vamos a hacer esto y ya es Joder Me lo llega a robar, cabrón Vaya Bueno Un fortunate, la verdad Es rica, demasiado con la ulti Quería asegurarme de matarla con la ulti Bueno, se me ha quedado uno de vida Es lo que hay Eh... Pierdo un poquillo de tiempo Pero bueno, no me puede hacer nada No tiene nada para hacer Supongo que la torre sí que la podría haber tirado Aunque no sabe si... No, no, sí Sabe que tengo el blink now Bueno, ya que sé Vamos al rey Y a ver si le puedo tirar la... La torre matándolo y ya está Qué putada, tío Me he confiado, maybe No sé cuánto tiempo me queda el fire Pero bueno, el rey lo quiero for sure Thorns ¿Me ha tirado el thorns antes? Bueno Está bien, buen poke Vamos a robarle el blue Full crusher Me había cagado en lo muerto La ultima hostia de gratis Evidentemente La ultima hostia de gratis Joder, qué pereza, tío Voy a pillarme el poli Simplemente para finishar el fénix No creo que me pueda tirar los bichos No tiene ulti O sea, el... Bueno, a ver Se está jugando bastante, la verdad Tengo un blink aquí bien suculento Eh... ¿Este tío está tripping o qué? Me cago Me cago Vale, bien Buen backstep Vamos a pushear también Para finishar un poquillo el titán Pokear, perdón Oye, qué lo que es Nada, me pido Vale Me pido, me pido A pillarme esto ya Me voy a pillarme esta también Y a pillarme esta también Más red del tirón Esto no sé qué coño es Supongo que el ítem nuevo, ¿no? El equinox Ah, un puto patalis Y está tripping, ¿no? Segundo activo Ah, prefiero la shard Mierda Puto básico Estratosférico, tío Pensaba que... Pensaba que le daba tiempo a saltar Menos mal que no Bueno, hemos ensuciado un poquillo el game Pero bueno Bueno, bien, buen game Entre comillas ¡Oh, maldito! ¡Oh, maldito!